Por 500 pesos señor No, pues no Si perro vale 200 Gato vale 200 Caballo vale 300 Un chélago vale 500 ¿Cuánto vale un demonio de Tasmania? ¿Cuánto y por qué? Si me hizo un número al aire no se le hace ¿Cuánto y por qué? A ver, ¿ya sabe la respuesta? Tal vez ya la sabe, ¿eh? ¿No? A ver, ¿cuál cree que sea? Pues caballo ¿Caballo? ¿Cómo que caballo? Porque pues si ese cuesta es el que corre más Por 500 pesos señor Si perro vale 200 Gato vale 200 Caballo vale 300 Murciélago vale 500 ¿Cuánto vale un demonio de Tasmania señor? Pues el perro, el gato no vale nada El caballo puede valer un poco más que el burro ¿Cuál burro? ¿Para qué es el cáncer? ¿Para qué es el cáncer? ¿De qué está hablando señor? Ya está deslizando la del... ¿No señor? ¿Qué? Es una feria señor ¿Bueno el burro cuándo es el que vale? Pues 500 pesos ¿no? Un burro O no es como un caballo Es como un burro ¿Un burro 500? ¿Cuánto vale un elefante? Valerá un millón ¿No señor? ¿No tiene respuesta? Por 500 pesos señor Miren Si perro vale 200 Gato vale 200 Caballo 300 Y Murciélago 500 ¿Cuánto vale un demonio de Tasmania? ¿Cuánto y por qué? O sea, se me hizo un número al aire, ¿adiviné o no? ¿Por qué? 340 ¿340? ¿340? No ¿Pero por qué? ¿Por qué 340? Pues si acá perro vale... 2, 4, 6, 6, 6, 6 Si perro vale 40 pesos cada aleta son 4, 4, 8, 8, 16, 40, 200 Pero gato no más que tiene... 4 letras es 6, 6, 6, 6, 6, 7, 6, 7, 6, 8 ¿No? Vamos señor Son 500 pesos señor ¿Qué? 600 A ver jefe 500 pesos se me dice la respuesta correcta jefe Ahí le va, miren Vea, vea Si perro vale 200 jefe Gato 200 Caballo 300 Y Murciélago 500 ¿Cuánto vale un demonio de Tasmania? Nada ¿No? ¿Su respuesta? Si No jefe Está mal ¿No? Analícele bien jefe Es una feria ¿eh? Vale 200 El gato vale 200 Solo usted puede responder ¿eh? Caballo vale 300 Célago vale 500 Demonio vale... ¿Cuánto vale un demonio de Tasmania? 500 500 ¿No? ¿Por qué 500? Alcuelen de Zoológica A ver... Por una feria jefe venga, alcuelen de Zoológica No jefe entonces ¿no? No, compadre. No lo hablo de ti Murciélago 500, ¿cuánto vale un demónio de Tasmania? Piénsala bien, ¿eh? ¿No? ¿1200? No, no. Piénsala bien, ¿eh? ¿1200? Porque es lo que vale todo esto. Pero debe de haber una vitamina. ¿700? No, no. ¿1700? ¿1700 por qué? ¿Eh? Porque, bueno, va aumentando creo que la diferencia entre sí, ¿no? Entonces, ¿no? No, no, no. Ni 800. Ya, a lo mejor por ahí ibas, pero no. Si perro vale 200. Gato vale 200. Caballo 300. Y murciélago 500. ¿Cuánto vale un demónio de Tasmania? ¿Cuánto y por qué? Si me hace un número al aire, no se lo voy a aceptar, ¿eh? No, pues al demónio, no. No se ríe. No, no valí nada. ¿No? No. A ver, señor, va a echar un horno porque se usa una feria, señor. A ver. Ah, está analizando, ¿eh? Unos 1200, 1300. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Porque si yo sumo todo esto, me da una cantidad y es lo que vale esto. A ver, pero ¿cuánto es la suma de todo eso? Ah, pueden decirlo a los otros. Son 700, 1200. Pues no, señor. Si un perro vale 200, señor. Gato 200. Caballo 300. Y murciélago 500, ¿cuánto vale un demonio de Tasmania? ¿Cuánto qué? ¿Cuánto vale un demonio de Tasmania? Si me dice la respuesta correcta, le voy a dar a usted 500 pesos. Ok. Echale un ojo, señor. No, no sé. ¿No? No. Bueno, señor, muchas gracias. Por 500 pesos. Si perro vale 200, señor. Gato 200. Caballo 300. Y murciélago 500. ¿Cuánto vale un demonio de Tasmania, señor? Por una feria, señor. ¿Cuánto vale un demonio de Tasmania? 1200. ¿1200? Ah, sí. A ver, pero ¿por qué 1200? ¿Hasta cuál fue su lógica? ¿Chante si al polio o por qué? Porque mi lógica fue cuando yo estuve mal. Bueno, sí está mal, pero fue muy inteligente. Aquí arriba no. Ahí arriba, por 500 pesos. Mira. Si perro vale 200, gato vale 200, caballo vale 300, y murciélago 500, ¿cuánto vale un demonio de Tasmania? ¿1200? ¿1200? ¿1200? No. Me ha hecho otro ojito. Analiza bien los números, ¿eh? Analízalo bien. ¿No? Bueno. Vale, muchas gracias. Ahí le va. Si un perro vale 200, un gato 200, caballo 300, y murciélago 500, jefe, ¿cuánto vale un demonio de Tasmania? Se me dice la respuesta correcta, a ver, 500 vagos. ¿No? Ah, pero cheque, son 500 vagos, jefe. Ya no, no. ¿Usted es patrón? ¿No? Sí, tampoco. ¿No? ¿Ninguna respuesta? No. Dale, muchas gracias. Por 500 pesos, ¿eh? A ver, vale. Si perro vale 200, gato vale 200, caballo vale 300, y murciélago 500, ¿cuánto vale un demonio de Tasmania? ¿Cuánto y por qué? Si me dice, ¿está tal? ¿Pero no es esta justificación? ¿O vale? Piénselo bien. Analízalo, piénselo bien. Si perro vale 200. 200. Ay, mía. No, no tiene que ser una, ¿eh? No pasa con ellas. ¿Puedo decir una cantidad? Sí, pero tiene que ser un razonamiento también. Razonamiento. 3, 5, 500. Pues que, si por mí fuera, sumo todo. ¿Cuánto es? ¿Quién sabe? 1,200. ¿1,200? Ajá. No, bueno, no, eso no es. ¿No? Eso no es. Ay, todo esto tiene dos cuadras. Así sí mismo los números, ¿eh? Letras, números, cuál con cuál. ¿Ahorita no? 900. ¿900? Sí. ¿Pero por qué? Las vocales. ¿Sí? Porque cada vocales vale 1, 2, 200. ¿Sí? Para 2, 200. A ver, ¿cuál es? ¿Cantarlas? 1, 2, 3, 300. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sí, bien. Bien. A ver, a ver. 500 pesantes.